Estamos analizando con el gobernador la cantidad de proyectos que tenemos terminado y ver en búsqueda de financiamientos, tomar definiciones, lo que hablábamos recién sobre 27.000 kilómetros que tiene la provincia de Entre Ríos, solo 2.000 son asfaltados y una gran necesidad de inversión en las obras viales. Bueno, definir con él cuáles pueden ser financiamientos externos, cuáles pueden ser financiamientos provinciales y encarar a ver si por etapas cada una de las obras que nos está pidiendo la sociedad es mucho, digo, la demanda y es mucho lo que hay que hacer, pero bueno, analizar desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista social, el turismo, cada uno de esos puntos tiene algo que ver con las obras viales. También analizar el tema de los puentes, ir priorizando por sectores, por ruta, la verdad que un trabajo muy bueno y con el Ministro de Economía para que también vaya viendo las necesidades de la repartición. ¿Ha habido alguna demanda especial de los intendentes en distintos lugares de la provincia? Sí, la demanda es mucha, pero también es cierto que después de 4 años hemos podido volver a trabajar con Vialidad de la Nación. Hace pocos días empezamos la Ruta 6, que también es un tema que analizamos. Bueno, ir viendo cómo entre los financiamientos nacionales y los provinciales vamos tomando por zonas y por sectores. A más tardar el viernes tenemos que estar cerrando ya los números y las obras. Por supuesto que nosotros vamos de la mano de los recursos. Nosotros no es solo con las restas provinciales, si bien estaba el Ministro para esto, parte de nuestro financiamiento es el impuesto inmobiliario rural y la otra parte es el impuesto a los combustibles, que este año la verdad nos afectó y mucho, digamos, la situación de pandemia. Así que bueno, también analizando esos números para ver en qué proporción serían los ingresos del año que viene.